Hola, soy Deus, vamos a hablar de la película que da origen a la cancioncita de la Warner Brothers. El 12 de diciembre de 1941, un guión llegaría a manos del productor Hal Wallis, llamado Todos Llegan a Ricks. Un drama trasladado en Marruecos con refugiados de la guerra, escrito por Murray Burnett. No era el mejor de los guiones y anteriormente ya había sido rechazado por varios estudios, pero Wallis lo encontraba atractivo. Sobre todo, lo encontraba como anillo al dedo, tras los ataques de Pearl Harbor, que además confirmaban la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y por la mentalidad de Jack Warner, que era alérgico a los nazis, como todos nosotros. Wallis pagó la inusitable cantidad de 20 mil dólares por un guión de teatro que ni siquiera se había estrenado, y la producción de la obra titulada Casa Blanca, pues no fue fácil. Había una carrera contra el reloj frente al gran número de civiles que entrarían en servicio para la guerra, Michael Curti sería seleccionado como el director por decisión de rebote frente al desinterés de William Wyler, y el guión, a pesar de tener las bases de su material original, era reescrito al día por siete escritores que intentaban evadir los elementos como las escenas de sexo y el tratamiento de antihéroe de Ripley. La filmación de Casa Blanca terminaría el 3 de agosto de 1942, con miras a estrenarse a junio del próximo año. Pero la invasión americana hacia África del Norte a principios de noviembre de 1942 fue el punto perfecto para el estudio en querer sacar una película que narraba sucesos similares, por lo que su fecha de estreno cambiaría al 26 de noviembre de ese mismo año, en plena acción de gracias, apenas 18 días después de la llegada de los americanos a Europa. Casa Blanca es un producto de su época, prudente en su censura y patriota, pero su magia se encuentra en que aparece en el momento adecuado para sus audiencias, volviéndose alimento del alma antifascista. No esconde sus intenciones políticas y eso nos da una mirada de espejo al interés del país dentro de las relaciones políticas al otro lado de un continente que se acomoda mucho frente a la leyenda que representa a Estados Unidos. Pero la razón por la que Casa Blanca funciona en propagar su mensaje político hoy, no es queja, radica bastante en que en medio del enclaustre bélico se percibe un romance perdido, el triángulo amoroso más reconocido en la historia del cine. Humphrey Bogart como Rick Blaine es insuperable, es un apático encantador que no ofrece su pellejo por nadie y cuyas actividades diarias radican en el cuidado de su bar, que resguarda a personas de las que se aprovecha por su pausa social y económica. Pero Rick encuentra la piedra de su zapato, más bien reencuentra, cuando Ilsa Lund regresa a su vida. Lund es una Ingrid Bergman más preciosa que todos los soles y a pesar de ello tiene una mirada melancólica, es una Ilsa de todos los amoríos y de todos los deseos de Rick, ahora es una Ilsa comprometida con un Víctor Laszlo, no por amor, sino porque el amor y el destino romántico no tienen cabida frente a las obligaciones morales que todos debemos de tomar frente a los momentos complicados de nuestro mundo. Como no tradicional esto funciona bastante porque ni Bergman ni Bogart querían a Paul Henrik, nadie lo quiere. Casablanca es una belleza de filme, una tragedia de final esperanzador y que ha sido catalizador para los inéfilios en ocasiones innumerables. Su generedad frente a las necesidades que presentó durante su producción y sus personajes y diálogos son materia de leyenda de ese Hollywood, pues que ya no existe, el Hollywood relegado a historiadores y a tus abuelos que no suenan aparecer en forma entera para generaciones modernas. Pero a pesar de todo está ahí, en el colectivo popular, hacer un remake o secuela o revisión a color, cosa que sí que pasó, sería la labor de alguien o muy valiente o muy estúpido. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y no hagan remake de Casablanca. ¡Nos vemos! ¡Gracias!